Poco a poco ya me siento menos... Amigos de Globovisión, bienvenidos a una entrega más en esta una muy especial porque hemos llegado a conversar con un amigo de la casa, un hijo de nuestro país quien trae buenas noticias y a quien hemos acompañado en todo su proceso. Nore, bienvenido a tu casa Globovisión, gracias por regalarnos estos minutos para poder conversar de todo lo que ha pasado en estos últimos meses en tu carrera. Vas aterrizando prácticamente de los Estados Unidos de presentaciones bastante importantes para ti de reuniones, de grabaciones, ¿cómo se siente ese corazón? Yo siento que una de las cosas más especiales es poder llegar y de una vez compartirlo con ustedes que son personas que siempre me apoyan con los medios de comunicación pero fue muy especial, muchos viajes, haber conciertos también, sesiones, sacar música yo creo que todo esto va bastante y suma mucho a la construcción de lo que yo había esperado por muchos años hacer y trabajar, más allá de eso, de la propuesta de Balada Tatuada es traer un concepto nuevo y mi real propuesta a la música o al espacio que tengo yo a mi esquina de mis baladas, de mis canciones a Venezuela, estaba muy ansioso de volverlo la verdad. Además que muchos sueños se han hecho realidad, sueños que alguna vez también escribiste en alguna canción hoy visa es una realidad. Has llegado también regalándonos baladas tatuadas, un EP que en lo particular me encanta compartes una canción con Mari que es un talento que sé también que aprecias muchísimo y que haces parte de tu familia. ¿Ya vimos el volumen 1? ¿Existirá un volumen 2 próximamente? Sí, por supuesto. De hecho la idea era poder desarrollar este proyecto con más tiempo con colaboraciones que sumen mucho en el contexto de lo que estamos haciendo no solamente con artistas que están en el área de la música urbana sino con artistas de la parte de antaño, de la música del bolero, del R&B o sea, realmente hay muchas oportunidades y muchas posibilidades de lo que pueda estar pasando con el volumen 2 de este disco. Si pudiéramos decir o nombrar el momento más especial en esta primera vez en Estados Unidos en un viaje tan fructífero, ¿cuál sería? Yo creo que las cosas más especiales, pues no podría dejar de nombrar tres cosas en particular reencontrarme con Lucía también había sido algo que encontrarnos allá, ¿sabes? poder ver su contexto, poder ver su espacio, su trabajo en Chicago fue muy especial lo que viví en el Choliceo de Puerto Rico junto a Jay Wheeler fue una locura eran dos fechas en el Choliceo, fue muy especial y por supuesto las presentaciones y sesiones fueron, me sentí por un lado bien recibido por el público y por otro lado recibido por maestros de la música como Yasmil Marrufo maestros como Chacín, Servando, o sea, Andrés Avedra, Andy Clay gente con la que disfruté muchísimo trabajar y crear también entonces yo siento que estos momentos fueron los highlights de este viaje bastante Tendrás un concierto muy especial en El Atillo Sí, en el Anfiteatro de El Atillo el 19 de abril tenemos nuestra primera presentación después de seis meses habíamos estado en Foodcard en Caracas y ahora estamos acá en el Anfiteatro de El Atillo este 19 de abril va a ser un show muy especial, lleno de invitados yo creo que va a estar interesante con el conocimiento que recibimos allá afuera Gracias Nore, las cámaras son tuyas para que te despidas de tu público y de tu familia de Globovisión Muchísimas gracias a la familia de Globovisión en serio por el apoyo siempre y nada, por todas las redes sociales como Nore en Instagram como NXRDH por ahí siempre estoy teniendo Bueno y allí escuchábamos un poquito de Nore pues gran talento venezolano y gracias a nuestra compañera Dariana